Top 20 de los mejores vinos argentinos. Puesto número 20. En el puesto número 20 tenemos el gran enemigo single vinger Cabernet Frank, el Cepillo. Este vino nace en Pampa el Cepillo, la nueva IG argentina ubicada al suroeste del Valle de Uco. Un vino que demuestra la gran capacidad que tiene esta zona para hacer vino y que no tenés que dejar de probar. Un IG es una indicación geográfica, es una forma de estudiar que estudiamos el suelo y el clima de una zona. Nos permite delimitar geográficamente y ponerle un nombre a todos los vinos que salen de esa zona. Este vino vale aproximadamente 30 dólares, lo elabora el Ale Vigil en su bodega aliana en Chachingo Malcú. Una bodega hermosa que tenés que visitar aunque sea el restaurante. Puesto número 19. En el puesto número 19 tenemos el Primus Pinot Noir de Salentay. Un vino que nos lleva al paraje San Pablo, una indicación geográfica nueva también, ubicada en los árboles Tunuyán, donde está esta bodega. Y que vale aproximadamente 25 dólares, que se consigue fácilmente y si te gusta esta variedad la tenés que probar sí o sí. Puesto número 18. Single Vinger Cabernet Franc Gualtallarí de Routini. Otro Cabernet Franc que demuestra la potencial que tiene esta variedad en el mundo y que nos deja muy bien. Este vino nace en Gualtallarí, en la zona baja de ese distrito tan famoso de Tupungato y lo elabora la bodega Routini ahí mismo. Este vino tiene un valor aproximado de 20 dólares. Dale like y seguime porque no te puedes perder puesto número 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!